5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla apláctalos todas las tropas desplegadas sé quién soy y pronto lo sabrás tú también para cambiar el mundo empiezo por cambiarte a ti mismo primera sangre un enemigo ha sido asesinado un aliado 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 ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Asesinato doble. Otra palabra para compromiso es fracaso. ¡Llega asesinato! ¿Por qué? ¡Relámpago! ¡Llega asesinato! Veamos quién ríe a lujo. ¡Finalizado! Un aliado ha sido asesinado. ¿Te gustaría tomar una copa conmigo? Un aliado ha sido asesinado. 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 Una acné. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.